Pobre Simón, verdadero Más grande fue su besota Su mamá se lo decía Y no lo vaya salvante Y si no le contestó Mamá nos guía la cobarde Para que cuidara ese tanto De un abuelo que se acalte Simón se dirigió al baile ¿Dónde estaba el abrimido? Llegando ellos saludaron Como pescola de honores Se dijeron los más lindes Cayo a la bebé de engeleó De mes cuerdas en la tarde De principio a la cuestión ¿Dónde está el abuelo que se acalte? ¿Dónde está el abuelo que se acalte? ¿Dónde está el abuelo que se acalte? Hola, muy buenos días a todos mis contactos En Poblado de Tres Palos Todos los paisanes Muy buenos días En este bellísimo domingo Saludos a todos a quienes se puedan reportar En este día En este día Día del Señor Domingo Un día familiar Que podemos estar Con todos nosotros Con toda nuestra familia Hoy es día de hacer la unidad En la casa A nuestra familia Saludos a todos los paisanes Desde el marido Con tres Estamos en la entrada principal Hay una pequeña pertenece Para operar Con la defensa Y soldar a la barriga Hay tacos de instado Hay tacos de chicharrón De moronga Cuidado No me acabo de comer Unos tacos de chicharrón De moronga Sabrosísimo Con una agua de coco Saludos a todos los paisanes A los que se pueden reportar En este día Saludos Saludos a todos A toda la paisanada Que está en Estados Unidos Conocen al pueblo De Tres Palos Hola Buenos días Estamos Haciendo una pequeña transmisión Vamos a ver como Que tal resulta Esta transmisión En vivo Y luego De Dios No siguieron La cuestión Por no dejar En el terreno Ya de marito Ya de sentimiento Compa Por ahí va El cuarteto De ustedes Cuarteto De Tres Palos Pues así amanece De Tres Palos Saludos a todos Saludos a Olga A Ide Zule Pérez Gracias por Gracias por comunicarse En este momento Estamos en una maravillosa Mañana Del pueblo De Tres Palos Y pues esperando Y pues esperando sus saludos Como siempre Ojalá y se conecten Mis paisanos Queridos Tres Palos Tres Palos Tres Palos Tengo un conflicto La máquina Tristecita Disfrutando Disfrutando pues Del corrido De Simón Blanco Que más preámbulo Podemos hacer En este maravilloso día En este domingo Ricardo Febrero El Rocolo Nos está deleitando Con esta maravillosa Canción nuestra De Simón Blanco Échale manito Agradecemos su presencia A todos A todos Y pues Estamos muy Muy tempranito Haciendo esta transmisión Se ha dado Un número telefónico Ahí tengo una gripa Se ha dado Un número telefónico Si tú quieres llamar Puedes mandar saludos A tu gente Que está aquí En Tres Palos O si tú estás Aquí en Tres Palos Puedes mandar A tu gente Que está allá En Estados Unidos En cualquier parte De la República Puedes llamar Al 7472742985 7472742985 Puedes Mandar un saludo Vía telefónico Y si no Puedes Hacer tus mensajes De texto No importa El chiste Que nos la pasemos bien En estos minutos Vuelvo a repetir Hay tacos de guisado Ahí Este La entrada principal Es para ayudar A la reconstrucción Del curato De la iglesia San José Tres Palos Bueno Bienvenidos A todos Ustedes Ahí está Ricardo Cebrero Con esa Melodía De Simón Blanco Muy buenos días A todos Y cada uno De mis contactos Bendecido día En este domingo 21 De julio Del 2019 21 De julio Del 2019 Ahorita son Las 8 36 De la mañana Y así Amanece Tres Palos Así Amanece Tres Palos Y pues La primera Que se reportó Es Olga Y de Tú Ya pasamos Sus saludos Saludos Cordiales Desde Acatlán De Osorio Puebla Ella nos está Mirando Desde Puebla Pues aquí Está tu gente Así es Como Como amanece Tres Palos En este Domingo 21 De julio Del 2019 Son Las 8 37 De la mañana Acabamos de salir De la misa Y la verdad Decirte que Que lo que nos dio O nos regaló Dios En este domingo Fue algo espectacular ¿No? Marta y María Fue la lectura De hoy Y pues Y te voy a ser sincero Es una De mis favoritas Es una lectura De mis favoritas Es cuando Jesús Entra a visitar A Marta y María Hermanas de Lázaro Y pues María Este Aprovecha a Jesús Y Y se sienta A escucharlo Mientras que Marta Andaba haciendo Que hacer Y Movían los trastes Barría Y mientras María Estaba Escuchando A Jesús Era una de las Grandes oportunidades Que ella No se podría perder Oye Al maestro Al hijo de Dios Tenerlo en casa No es cualquier cosa Así que Pues ella decidió Estar escuchando Al divino maestro Y este Y Marta Pues se afanaba ¿No? En los quehaceres Y que Y pues no sabe Cuando tú recibes Una visita Te pones Ahora sí A descombrar Y lo pudiste Haber hecho Días antes O unas horas antes Y pues Así es Le quiso Demostrar A A María Que Jesús La reprendiera Que Jesús La reprendiera Que se pusiera A hacer Que hacer Pues Que 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 le ayudara Con el quehacer Pero Jesús le responde Ay Marta 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 María Escogió La mejor Parte Así que Tú te afanas Por todo Tú te afanas Por todo Y María Escogió Lo mejor Así que Pues Como nos Lo desglosó Este El sacerdote Pues Sí Hay cosas Importantes Hay cosas Urgentes Pero Cuando es De Dios Pues Hay que Estar Ahí Sí Hay que Estar Ahí El trabajo Nunca va a Cesar Siempre va a Estar El trabajo Siempre va a Estar El trabajo Encima De nosotros Y nunca Y nunca Y nunca Vamos a Tener tiempo De escuchar A Dios O de Escuchar La palabra De Dios Por eso Es que Siempre Vivimos Ofuscado Vivimos Deprimido ¿Por qué? Porque Alimentamos No sé Nuestro Cuerpo Nada más En la comida Tenemos que Trabajar Hacer Tiempos Extras Y la parte Espiritual La dejamos Muy relegada Por eso Sufrimos De anemia Espiritual Sufrimos De anemia Espiritual Y el Quehacer Nunca se va Nunca se va A acabar Por lo tanto Pues hay que Darle a Dios Ese espacio Ese tiempo Que el siempre Nos ha dado Nos ha regalado Tiempo A nosotros El nos Escucha El nos Cumple El nos Calma Bajo una Tempestad El El calma Las tempestades Bueno y hasta ahorita Pues Olga y de Tule Pérez Saludos Desde Acatlán De Osorio Puebla Para todos Mis paisanos Y pues Esta es la reflexión Esta es la reflexión Para todos Ustedes Que tengan Un bendecido Domingo Domingo Día del Señor Estamos a 21 de Julio Del 2019 Así se Desarrolla Nuestro Queridísimo Tres Palos Y pues Hay un número Telefónico Si quieren hacer Uso del número Pues Adelante Pueden mandar Saludos A tus A tus Familiares Y amigos Estamos en La comunidad De Tres Palos Nuestro pueblo Amado Querido Espectacular Se ve la entrada El anuncio Espectacular De Tres Palos Y bueno pues Sin más Sin más Por el momento Por este domingo Yo creo que es suficiente Compartan este video Cuídense mucho Saludos a Olga Y de Tú le Pérez Nos vemos Cuídense mucho Bye Bye